Espero que este tío no me de por la espalda Mira que yo también ir primero Este es capaz de pegarme o algo Disparar para que vengan los caminantes Y largarse Fíjate el careto No se ve nada No se ve nada Por aquí no hay nada Si a ti solo Ya esta Parece vacio Mantente alerta Stay on your guard Watch my back Lee I'm gonna check out the tent Vacía ¿no? Mingo Vale acabo de ver un papelito Aquí Basura No se si significara algo Parece que no Por aquí tenemos comida a lo mejor Que han dejado Eso no tiene mucho sentido A lo mejor todavía no han vuelto Los dueños de este lugar Por aquí tenemos más cositas Y por aquí también Examinar tienda Pues vale Tenemos aquí un carrito Pues si De ahí el carrito supongo Vale aquí hay algo Que pasa ¿Qué pasa ¿Vale? ¿Vale? All from save lots The first few days They told folks to gather To the save lots By the interstate Anything worth taking? This is too much stuff For just one person Trust me These selfish bastards Don't stop taking Pues yo me lo llevaría, la verdad ¿Ahí he visto algo? No, no Uy, 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 esto no mola nada, ¿eh? No, quiero verlo yo Como que bien O sea, es que que poco sea mentira La gorra, ¿qué cojones? No, no ¿Qué sucedió a ti? Bueno, eso es una pregunta, señor Ellos me dijeron que estaría seguro con ellos Los hombres que vivían aquí, pero no eran seguro No para mí, no para mi chica Ellos no la trataron bien, no en todo Ellos la llevaron a la tierra No me dijeron, y yo les pedí Todas las cosas que podía pensar Ellos simplemente ríos Así que las maté Y estoy quedando aquí hasta que ella vuelva a mí De una manera o de otra Ella volverá Ahora, quizás no me escuchaste A lo mejor regresa en forma de zombie Voy a ir para la marca No la va a bajar, eso está seguro No creo que haya disparado yo Habrá disparado el pringado este Vale, creía que Joder, creía que me refería a que lo que iba a decir Lo de hacerlo a bajar el arma No Pues para mí la valleta, ¿no? ¿O no? Me tengo que aprender los nombres de la peña Yo, en serio, estos juegos ¿Por qué no los sustituen? O sea, ¿por qué no lo ponen en español? En serio O sea, que se doblen en todos los idiomas Joder, que no cuesta tanto ¿Por qué no lo ponen en español? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se está bien ¿Por qué? ¿Por qué no se está bien ¿Por qué no se está bien? No, después de lo que hicieron con tu amigo El que eres tú mismo 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 ¿Qué es lo que pasa con ellos? No sé El que parece que Parece que Un poco de atención con ustedes, ¿eh? Bueno, probablemente es solo la conversación de la comida Todos nos hicimos un poco de testa Nos vamos a hacer un poco de testa Vamos a hacer eso brevemente Y Lee, no te preocupes de tu cabeza No te preocupes de esos bandidos Me siento que has visto más violencia De lo que pensé en tu tiempo Pero todos están seguros aquí No te preocupes No te preocupes Creo que voy a ir a mirar No te preocupes demasiado No te preocupes El comercio estará listo antes de lo que sabes Y gracias a tu amigo Kotsch Para mí Ella y los niños Están en el barrio Con el cabello Esa mujer Es una mujer Vale, pues ya sabemos Como se llama la mujer esa Aunque no creo que recuerde el nombre Y tengo la gorra No me mola que se encierre Vamos a ir a ver la chiquilla Tenemos que hablar con Espérate que por aquí se entra Tenemos que hablar con Los que se estaban peleando A ver por qué se estaban peleando Y qué es lo que va a hacer El que se estaba peleando Es que los nombres me cago en los nombres No sé por qué Le faltan efectos de audio Por ejemplo Cuando le hemos pasado El rifle al compañero No se ha escuchado el sonido De cómo cogerlo Ni nada No sé Ahí hay algunos detalles Que el juego No sé No me mola Los detalles en sí No, no el juego El juego me está molando bastante Vale, vamos a darle la gorrilla Mi sombrero tío No me gusta nada Gorra Se llama Gorra Y eso es otra Está encima Es que los subtítulos están en español No están en O sea, no están en castellano Están en español latino O neutro O lo que sea Eh, me gustaría algún día, ¿no? Supongo Que no es un sombrero ¿Qué le pasa a la vaca? ¿Qué le pasa a la vaca? ¿Esa es ella? Esa es ella Eh, ¿cuándo crees que, eh Podemos comer? ¿Estamos hungry, eh? No te preocupes La mamá está cocando Unas buenas grubas Pff, gracias Sí El niño me cae mal No, ni el paso de hablar con el niño A ver, salimos Alguna vez nuestro personaje parece un maldito robot Verás Ahora este tío está tonteando con la tía Madre mía La que va a liar, ¿eh? O sea, ¿le va a comer el coco o algo? ¿Esto qué cojones es? Amigo No, encontramos otra cosita No, encontramos otra cosita Pero entonces Él solo se ha ido No me gusta esto, Lee Todavía digo que debemos volver al motor Y donde al menos sabemos lo que esperamos Pues la verdad es que sí Hace tres meses ¿Tu padre todavía me trató como algún tipo de a**o? Sí, bueno, no esperes que eso cambiara Esa es como es Pues vale Bueno, a todos no, por supuesto que está bien a ti, ¿no? Sí, sí Él es malo y maldito Pero eso es todo solo para proteger a él mismo Y a mí Todo lo que ha dejado en el mundo es a mí Y eso va de dos formas Así que sí Probablemente te va a seguir tratando como a**o Pero eso es solo porque todavía tiene una cosa que se preocupa Así que no lo juzgues No lo juzgues No me juzgues por estar con él Él es mi padre Y lo amo Pues muy bien A ver Eh... ¿De qué estaba antes? ¿Tienes la sensación de que algo está pasando aquí? ¿Qué te hace decir eso? ¿Qué exactamente pasó en el campo? Eh... No es nada No te preocupes La paranoia es solo me dando un poco Sé lo que dices Estas personas de atrás siempre me dan las malditas Si te pones a mí Nosotros deberíamos tomar nuestro comercio y dejarlo Estoy opinando igual que ella, ¿eh? Pero no me da la opción de... De hacerlo ¿Qué estabas y Kenny discutiendo cuando me volví de la cama? Él lo pierde, Lee Él viene y empieza a hablar de buscar el jardín Y que estas personas están escondiendo algo De la forma en que lo veo Solo tenemos que olvidar el comercio y tener nuestra comida para ir Pero estoy empezando a pensar que tu amigo ahí tiene otra agenda Bueno, lo de opina... ¿Qué opina de dejar el motel? Es obvio, ¿no? Digo yo El momento de la cena va a ser bastante denso, ¿eh? ¿Y eso? Sí, la verdad es que sí Pero no soy mucho de quedarme en este sitio con esta gente Quizás deberíamos tomarlo por la fuerza Pero es que eso tampoco es bueno Porque si lo tomamos... Me cago en todo, ¿dónde está la salida? Porque si lo tomamos por la fuerza Los tendríamos que matar obligatoriamente Puesto que luego se podrían revelar, etc. Aparte de que si lo tomamos por la fuerza Habrá gente que... Que diga que no sea lo correcto Y que tengan más o menos cierta razón A ver, estos tíos es que es para reventarles Sobre todo al narigudo Sobre todo al narigudo No, si va... Me alegro de molestar ¿Vas a estar contigo con Larry? Ha, ha, es solo un gran viejo cariño, ¿no? Uh... No sé si hubiera usado esas palabras exactamente No lo juro, chico Este mundo trae lo peor en la gente Pero si realmente lo ves Puedes encontrar una visita de la humanidad Cada vez y cada vez Mmm... Jeje... ¿Por qué estás aquí en vez de estar cocinando, mujer? Eh... A la cocina Vale... Nos encontramos con problemas No, ya no te hubiera... No, ya no... Te hubiera... Lo que estamos haciendo en la cocina Nosotros no tenemos que perderte Esos banditos no saben cuando descargar Pero mis chicos... Ellos pueden mantenerlos sus propias antes de morir conocimos una mujer en su camp ella no era una de esas banditas parecía que hicieron algo muy mal y tus maraudos todavía están ahí creo que todos esos chicos en los bosques tenían problemas de drogas ¿qué tiene que ver con algo? significa que no pueden confiar ninguno ¿cómo está Mark haciendo eso? el mejor paciente que he tenido oh, mis chicos tienen tanto que romper y empiezan a llorar él definitivamente puede enseñarles una cosa o dos sobre ser difícil pero todavía me gusta verlo vas a tener que confiarme en esto, Lee he ayudado a agarrar mi cantidad de muestras y sé de lo que estoy hablando tú no eres raro, señor como como estás aquí, en vez de... tú sabes o, tú quieres saber por qué no estoy sepando en la cocina, ¿es eso? no, 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 no podía decir que ni por eso oh, está bien, cintana tienes la cara lentamente haces la cocina en el ondo, debe de estar listo antes estoy listo antes que no espero que anden a mirar aquí está bien, ¿no? disfruta mientras puedas te dar a escuchar esos monstruos Joder, no me mola nada No quiero comer aquí Quiero largarme, no me dan la opción Pues nada, salgamos por la puerta A ver si hay puerta por aquí Hola Chico, no me acuerdo Pablo, no, no me acuerdo el otro nombre Hablar con Dani Vale Ah no, este, vale, vale, este no es Pablo Este es Dani Es verdad, Pablo está cuidando el motel No, 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 no No, 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 no En serio Tanto hype por la cena No me mola nada, eh Y no sé ahora mismo qué hacer, la verdad Porque por aquí no podré ir, ¿no? Sí Y por aquí creo que no hay nada Allí está el subnormal ese Vamos a ver qué es lo que hay aquí Yo me armaría con un destornillador o algo, ¿eh? Hombre, unas pinzas no creo que sirvan de mucho Una pinza he dicho, aricates He hecho pinzas Se me va la olla Un motivo más de preocupación Y de, bueno Y sobre todo de que no No podríamos cargarnos a todo el mundo Porque necesitamos a alguien Que sepa cómo activar eso Y cómo Hacerlo funcionar No te puedo seguir molestando Chaval Que Te arrancaba la nariz, chaval Con los alicates Fin No sé muy bien Qué cojones quieres que haga Señores No lo sé Tengo que esperar a comer Pero No sé cuándo va a estar la maldita cena Pues sí Y por aquí no hay más nada Pues no sé muy bien Qué hacer Vale, vamos a entrar aquí A ver si hay algo más que hacer aquí Pero vamos Sí, yo ya estoy convencido De que aquí pasa algo Tranquilo Tenía que haberle dado al triángulo Me cago en todo Pero bueno El círculo tampoco Es que fuese mentira ¿Qué? ¿Qué? Mi punto es Tenemos que saber por cierto Entonces Ve a encontrar un círculo o algo Y voy a tener esto en un segundo Y me cago en el caso En el caso de que los agricultores vengan a correr Y qué quieres que haga Sí, usar esto Pero yo no quiero usar esto No pasa nada, hombre No pasa nada, hombre Eso mola Eso mola Eso mola Eso mola Eso mola No pasa nada No pasa nada ¡Vamos, ya suficiente! ¡Hey, Andy! ¿Por qué lockas esa puerta? Porque no podemos perder la mierda a las personas en los bosques. Es que no tiene sentido. Vamos a ver si llegan porque no os matan. Si os quieren matar. ¿Qué? ¿Llegan para...? Es que no, que no, que no tiene sentido. Entonces, ¿dónde mantienes el resto de las herramientas? Si necesitas algo, dígame lo que es, y puedo conseguirlo para ti. Eh, no tan importante. Danny mencionó que necesitaba algo. ¿Dónde? Digo, ¿qué? Digo, no me lo recuerdo ahora. Lo siento. Bien, bien, bien. Vete de vuelta, Doc. Joder. ¿En serio? O sea... ...que no me lo ponga tan fácil para... ...venir aquí. Ok. ¿Te has pegado un grito o algo? ¿O qué? Vamos a hablar con este a ver si lo puedes distraer. Es que no es buena idea, tío. Es que no es nada buena idea. Mierda. Mierda, que le he dado otra vez a... ...a lo mismo. Es que si apago los generadores, o sea, pueden entrar zombies. ¿Cómo? Ni idea. Vale, pues nada. Es que no nos deja otra opción, ¿no? Creo que esto es lo único que hay que hacer. Pero no me mola. Yo lo que me gustaría es... ...largarme. Esto no, ¿no? ¡Ah! Esto... ¡Ah, vale! Los alicates tienen... Genial. Que moderno. Me van a pillar. Me van a pillar. Pues nada, ahí te quedas. O te puedo ayudar. ¿Te imaginas? No me mola mucho esto. O sea... No sé. Está bien el juego, ¿vale? No, no me quejo del juego. Me quejo a lo mejor de los procedimientos y demás. Que son un poco... Entre que son sosos... Y entre que no tienen tampoco mucho sentido. Lo fácil que es apagarlo un momento y mientras lo arregla... Darle conversación para que... Para ver lo que hay por ahí, ¿no? Y ya está. O sea... Pero bueno. En fin. Vámonos... Para acá. A ver qué cojones hay aquí. A comer. Mami, papá. ¡Ces hora de comer! ¡Es hora de comer! Ve tú ya para allá. Ok, honey. Vamos a ir. Papá, papá. Vamos, vamos a comer. Kenny, ven a ir, honey. Kenny, ven a ir. No te hacen que los niños esperen. Voy a hacer una excusa para ti. ¡Venga! Venga. Eh... Una cosa que tampoco entiendo es lo de la alarma esa para comer. O sea... Eh... ¿No saben que hay caminantes? O sea... Es que... Es que no entiendo. O sea... Es que yo no lo entiendo. En serio. Es que no tiene sentido, tío. Es que no tiene... Eh... La niña que si juega... Ya está. Mirad. Por ahí ya puedo mirar. ¿No o no? Ah, no. Vale. Que creía que iba a ser un agujero... Grande. Pero no. Esto no mola nada, señores. Vamos a quitar... Esto no puedo. A ver. Pero hemos dicho... Un agujero, ¿no? Crear un agujero para... ¿Pero qué hago? ¿Lo abro? Es que lo suyo... Bueno, voy a quitar esto. Es que no. Es que... Esto no debería quitarlo. No puedo mirar por aquí. ¿O que no? Ah, amigo. Vale, vale, vale. Ya lo entiendo. O sea que... Es obligatorio destornillarlo, ¿no? Es lo que ha dicho. ¿O no? Vale, correcto. Pues ya está. Ahora quitaremos eso. Hombre, ruido... No hay. Y muertos... ¿Qué cojones? Sí, o sea... Lo que comemos son... Comida humana, ¿no? La mía está muy hecha. ¿Por qué había tanto agua? Venimos aquí, pero... Dani y yo... todavía tenemos que hacer... mucho de pescador... para mantener a todos. Cuando encontramos algo... en los bosques... lo escondamos y lo trombamos... en la casa. Mamá no nos gusta hacer... una mierda en la casa. Y tú ves, nada que preocuparnos... no mola esto mar no lo vamos a comer ahora mismo no lo olvidaré vale no me enteraba muy bien donde estaba el baño no estaba prestando atención esto seguro que está cerrado no vale aquí está o a lo mejor está arriba vale no bueno regular un cuadro extraño una cama aquí con arrugas esto no mola esto no mola será de la espalda por aquí no hay nada por aquí hay algo pero no se puede entrar muy bien genial porque no pongan una puerta que pongan una pared no y aquí qué es lo que hay medicina o qué ojo para que para para dormir los bien para qué va a hacer vale esto es interesante no lo he visto ojo 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 vale vámonos de aquí supongo y no sé cómo llega aquí está cojones tío en serio van a tenerlo ahí y le habrán cortado las piernas ya veréis ya veréis le habrán cortado las piernas o algo y nos la servirán seguramente ahí está no me digan no siente las piernas que esto ya está muy visto no coman la cena está envenenada antes de que coma bueno venga venga dale 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 joder venga tío que tendrá genes de Usain Bolt coge bueno tú puedes comer tranquilo el niño está comiendo ay vosotros están tranquilos o sea digo eso y no os levantáis a ver si no me parece mal que te los comas vale eso no me parece mal me parece mal que te los comas estando vivo están muertos vale van a decir que no este la va a liar coño pero es que está es que el puto negro de mierda pero es que es que eres gilipollas te dije el arma al lado cojones pero coge el arma creo que no es esa una buena opción es que lo de te voy a matar creo que me matarían ellos ha muerto ahora es un zombie ok es que eso es otra es que es que no tiene sentido nada vale vale está vivo y ahora está muerto se va a convertir en zombie pues me han cerrado la boca ahí viene a quien viene a cenar ahora es la maldita puerta supongo pero tío si es que es que vaya tela tío y una tía vomitando ahí mira que también ponerse a vomitar ahora pero si no pasa nada por comerte a otra persona cojones yo estoy a favor de comerte a otra persona pues si tiene pinta al menos un negro listo supongo a ver aquí que podemos hacer pues si un conducto de ventilación no algo aunque lo primero sería cargarlo en los del aire bueno pues ya sé a quién se van a comer no dad come on dad oh god he stopped breathing I think he's had a heart attack shit is he dead he's not dead somebody help me fuck if he's dead he's not dead has to happen think about it you saw that poor bastard the motel a fasty turn what are you saying really I'm sorry I truly truly am but in a few minutes we're going to be stuck in a locked room with a six foot four three hundred pound series he's not dead guy fuck you we can bring him back Lee me encantaría matarlo la verdad pero me encantaría matarlo con mis manos vamos a ver si lo puede salvar y en el segundo comentario lo matan look Kenny back at the drugstore when we all thought Duck was bitten I gave him the benefit of the doubt maybe we should do the same now that was different Duck wasn't bitten but come on we know this guy's not gonna make it remember what Ben said gotta destroy the brain come on Lee I'm right about this I know you've got my back you always do god damn it Lee I need you please help me sabes lo que te digo que voy con él al carajo merece morir así que que le den no veas no veas nada nada se lo va a comer vámonos ahí está se mienta en la cabeza sí señor me lo quería haber cargado yo pero bueno en cierto modo no veas demasiado sal te matará ¿por qué Lee? Lily dijo que no estaba muerto estoy 어차va no podíamos tomar esa producers de por qué tuvimos que hacerse Clementina Si hubiese sido cualquier otro hubiese esperado Os lo digo totalmente en serio Ojo, ojo, ojo La encontraremos La encontraremos ¿Aquí no vi algo? Ya no está, está en esta parte, vale Pues vamos a ello O pasará otro infarto Mierda Mierda Sé quién tiene el muerto, el muerto tiene diez peniques Atrás Chica, ¿me dejas un momentito investigar a tu padre? No, necesito Que vas a relajar, ¿no, mujer? Lilia, me siento No fales conmigo, Lee No fales conmigo No fales conmigo Te tienes que hacer conmigo, Lilia ¿Por lo que? Por lo que te sirve mejor De lo que hiciste? No, por lo que te sirve Porque te preocupas mucho Stanley una moneda la moneda que tiene tu padre totalmente me recuerda a Wally en el bolsillo de atrás bueno, por lo menos no me lo como como la gente esta de la granja en el paquete a ver, por aquí lo fui yo seguido en el derecho ahí está ya está, con esto es suficiente menos mal que son bueno, nada y la pregunta es ah, vale, estos con la mano no, compañero iba a decir que menos mal que es de plano en vez de ser de estrella pero aunque sea de estrella creo que daría igual creo aunque no no daría tan igual eres nuestra única salvación ah, upa recuerda que no te vean y no hagas ruido tampoco pregunta ¿controlaremos ahora Clementine? creo que no no, creo que no no va a pasar nada o sea, nos van a abrir o sea, va a abrir y ya está lógicamente si no, estaríamos muertos hola ¿está dormido o algo o qué? pero, de todas formas estaba inconsciente no te podías haber despedido de ninguna forma lo que yo no entiendo es como lo han bajado aquí para cortarle las piernas yo no creo que lo hayan bajado aquí ¿y eso qué? es una una soga tío vale, no veo nada nada útil mira no sé qué es esto tarro, vale tranquilo tranquilo, guarda la comida esto estaría bastante bien utilizarlo pero no creo que que podamos una soga por aquí una cinta aquí ¿esto qué es lo que es? uh, interesante muy interesante muy, pero que muy interesante vale y ya está ¿no? esto nada esto tampoco y esto también muy interesante no pero, pero, pero bueno a ver bueno me quedo con la OS aunque lo suyo sería dárselo también a Kenny pero bueno prefiero lo que viene siendo el la OS porque la OS la podemos utilizar en cambio el otro pues se puede descargar o lo que sea y además tenemos que darle en el cerebro para que luego no se convierta es más complejo al menos tenemos lluvia no sé dónde está el rifle vale, está aquí ¿no? ¿este era el rifle o había otro? ahora mismo no sé muy bien qué hacer ahora es el momento ahora es el momento ¿qué? 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 lol claro, claro, claro si es que yo no entiendo el juego este o sea en fin no lo entiendo venga por favor llegamos gracias ¿pero quieres cargártelo? toma chaval entró el corazón sí, bueno estás estupendamente ¿no? venga ahí está buena ah, el otro también tenía una OS venga pilla no me cago en todo ah, no vale, vale ha sido este creía que había sido Kenny por algún momento no sé por qué la mala suerte va con nosotros coge el arma pero es que se va sin coger el rifle es que tío es que no entiendo tanta ahí está eh, mira cállate ya Dios mío para algo está la cabeza pero te lo quiero pero vamos a ver ¿le puedes dar en la cabeza? por favor Lizum normal es que no entiendo el juego o sea ha tenido tanto éxito pero es que es que no tiene sentido alguno pero le quieres dar en la cabeza que todavía no le has dado en la cabeza se va a convertir bonada tomando a Charlotte genial madre mía chaval muy bien estupendo brilla esta casa aquí qué buena como digo yo yo lo del canibalismo no lo veo mal lo que veo mal es que o sea no le pregunten al otro ¿no? o si una persona está ya muriéndose pues lo suyo es no sé matar vale matarla no es la solución porque se contamina ¿no? pues lo de dormirlo cortar las carnes que pueda y ya está y luego matarlo únicamente o sea es que no no sé yo no entiendo esto ¿y yo ahora mismo no tengo arma o qué pasa? tengo moneda pues como que no ha colado ¿no? creo que no va a colar mucho cojones tío puedo ir por la izquierda no puedo ir por el pasillo no mola esto la pregunta es ¿por qué no me dispara? vale pues ya está he muerto vale estupendo estupendo o sea es que no ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? que no me... pero pero bueno no me puedo ir no me deja el juego ir ya lo he intentado a ver me voy a ir para adelante un poco vale voy a ir más lento vale estoy quieto no le estoy dando nada vale puedo hablar ahora sí vale otro pasito para adelante ella ha subido un escalón por cierto no sé si se había fijado estamos jugando al pollito inglés no, no, no ninguna tontería ninguna tontería es que como ahí hay un zombie y la va a pillar está clarísimo pero no sé si va a disparar ¿eh? pollito inglés un, dos, tres pollito inglés un, dos, tres pollito inglés ahí está venga a cagar estupendo como veis ha sido el que no no sentí las piernas lo habrán llevado de vuelta arriba no sé muy bien el motivo estaría bien haberle quitado el el revólver pero para qué vamos a pensar ¿no? toma tranquilo se recuperará a ver este tío no tiene pinta de que se ande con chiquita si ya he pasado comernos a alguien venga 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 ve a por él vámonos 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 cuadrado como chaval un diente menos a ver la, la muchacha con la de la pistola viene para acá o, o, o no hace nada no, no hace nada ¿eh? ¿para qué? se ha ido ya no está yo no la veo ¿qué van a hacer con el generador? en el suelo no hay nada me estoy fijando a ver si hay algo pero no veo nada me cago en 10 por favor para esto cuánto no da madre mía madre mía madre mía chaval dale, dale, dale dale, dale no joder no he podido no, se me va a dejar morir encima vamos a ver muchacha triángulo asquerosa tía eh, cuadrado círculo cuadrado me veo muy bien en el charco en el reflejo o sea se ve demasiado bien y además venga lo sigo ahora con la derecha ah, pues mira yo no puedo pero yo no sé muy bien por qué he utilizado los puños si es más efectivo el codo pues seguramente nos iremos porque son zombies te vas a suicidar o algo te va a acabar electrocutado casi seguro o no creía que me iba a atacar hay que acabar hay que acabar ¿por qué me pone derecha? ¿cómo que derecha? ¿claw? no entiendo yo esto pues claro que acabo con él me da igual o sea, hay que acabar con esto electrocutado ahí está lo único que yo no entiendo es que o sea, está todo fatal en este juego está todo fatal pero si es que no tiene sentido si es que son los personajes primero son regrasas mentales luego las decisiones hay algunas que también son para puf telita o sea no podías haber dicho no, miren que lo claro, claro que están entrando vámonos joder el nota este el que le han pegado una bala no se yo muy bien al menos la chica tiene el revólver pero es que no entiendo o sea teníamos ahí dos O's ¿vale? O's ¿vale? de campo o asada sería no creo que es una O's luego teníamos también un revólver de la señora joder es que no no entiendo por qué no recogemos las armas es que no lo entiendo peleas como granjero de lácteos o algo así y al nota este le tendría que rozar la bala porque vaya tela la chica esta de la izquierda espero que lo supere porque puf hey Lee le diría que me siento desculpa por dejar el motel no atendido pero sabes estoy feliz de que te aparezca cuando te lo hiciste si no hubieras tomado ese golpe a Andy no hubieras de ahí si y Clementine casi se comió un poco o con un dos dedos de frente Katcha managed to grab this while she was in the house she said it was with your stuff yeah I found it while I was looking for the people who shot Mark do you want why don't you keep it sometimes it helps to have something you can document vale how are you doing I'll be fine just not as young as I used to be go on ahead and give me and Lee a second esperemos que esto no sea una despedida o algo there's gonna be fallout for killing Lily's dad yeah I would imagine so what do you think what do you what do you what do you I'm with you Kenny we'll do what has to be done you're damn right listen that RV back at the motor end is just about ready I've changed my mind I want you to come with us when we leave yeah hell yeah we're a team man me and you I've taken out Larry before he returned you saved all of us in that meat locker and that saved my family too yeah I'd say you earned it muy bien come on Clementine yo creo que si hubiésemos esperado se hubiese salvado eh o no es que no lo sé es que no tengo ni idea en verdad I'm sorry you had to see that but I only did it to protect us because they tried to hurt us yes okay hey dad what's that noise verás sounds like a car oh god no more strangers la mejor England no creo ahora mismo está en una temporada bueno no ya no vale uy 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 un accidente o algo ese coche es familiar de quien es ese coche no tiene pinta de que sea el hola siempre funciona ¿no? o sea no veo a nadie supuestamente nos van a estar esperando detrás del coche ¿no? no tiene mucho sentido más que nada porque deberían venir zombies por el ruidito de que suena ¿será de los bandidos? no no el dilema moral es lo cogemos y lo comemos bueno pues si no está abandonado que hayan puesto una notita o algo ¿para qué? para meter a la tía estar en él estaría bien chaval que mirada no sé si vamos a poder huir de los caminantes con todo esto si vienen claro a ver el bolsito esto y no esto a ver yo lo único que sé es que ahora mismo aquí no hay nadie por lo tanto está abandonado si quiera o no no sabemos dónde está el dueño yo haría prácticamente lo mismo en esta situación lógicamente si estuviésemos en el mundo normal pues no porque lo normal sería que el nota hubiese salido por algún problema o algo y no que no estuviese muerto como ahora ahora lo normal es que el nota esté muerto o que estuviese huyendo o lo que sea y para mí la caja de hennikins está tan enfadada un poco a ver a ver qué pasa qué ha pasado tío qué era vale nos espiaban lol tío No, no, no. ¡Me cago en todo! ¿Esta es la madre entonces? ¿En serio? ¡Lol! Me ha molado, próximamente en The Walking Dead no lo pienso ver, lógicamente fuera. No, fuera. No me gusta verlo. Y lo siento si queréis verlo, pero no quiero spoiler. Puf, madre mía, en un capítulo completito llevo grabando dos horas y trece. Y bueno, habré hecho cortes y demás y supongo que la suma de los dos vídeos no llegará a las dos horas. O a lo mejor llega, pero más o menos, ¿no? En fin, espero que os haya gustado como siempre este capítulo completo. Y nada, muchas gracias por los comentarios. Decir que, bueno, hay algunas veces que sé que me he equivocado de decisión, pero ha sido porque no he llegado a leer todas o por el tiempo, etc. ¿No? O hay algunas veces que la he leído y sin querer me he equivocado. Por otra parte, estaría bastante bien si alguien sabe qué hubiese pasado, si hubiese tomado otra decisión, podéis comentarlo en la bandejita de comentarios. La verdad es que por mí no tendría ningún problema. Eso sí, algo que ya haya transcurrido en el tiempo y no sea algo futuro. O sea, nada de spoiler, sino de spoiler pasado. O sea, por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si yo no me hubiese cargado al Larry ese, el de la nariz, ¿no? Al del problema cardíaco. Pues se hubiese convertido en un zombie. O a lo mejor no. Saldría con vida y seríais amigos. O algo así, ¿no? Eso lo ves, eso sí me gustaría saberlo. Pero en cambio, no me gustaría saberlo que en el capítulo 3 veo al padre de la hija. No, eso no me gustaría saberlo, ¿vale? Creo que lo habéis entendido. Así que nada, muchísimas gracias por vuestro apoyo. En serio, muchísimas gracias. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado. Si habéis llegado hasta aquí, es que sí. Y nada, hasta más ver. Adiós.